Hola que tal, soy Carlos Villeda, bienvenidos a Altero Wiko, este es el primer video del 2022 y empezamos con todo. En este video vamos a ver a grandes rasgos estas niñas que están muy pesadas y que muchas de ellas ya nos dieron flores como esta hermosa que veía al agua y obtuvimos muchísimas semillas que a mediados del año pasado del 2021 pusimos a germinar y a principios del mes de marzo tendremos en venta y en este video vamos a ver a detalle esas plántulas como vienen germinando y como muy pronto van a estar en su maceta para que estén disponibles para venta. Sin más por el momento, empecemos. Antes de ver a las plántulas de Echeverias pruinosas, comencemos viendo a las plantas madre. Echeveria peacoqui es quizá la especie del género Echeveria y de la familia Crassulace que más me agrada. Podemos observar que tiene bastantes varas florales, en donde aún hay flores secas que nos faltan por colectar. Esto se traduce en enormidades de semillas. En un par de meses nos encargaremos de ponerlas a germinar. Mientras, debemos darles mantenimiento a sus madres. No me refiero solo a las piacoqui. El gasto energético para desarrollar y mantener tantas inflorescencias es tremendo. En el caso de estas Echeverias laui, es muy poco el descanso que tienen. Aún no hemos terminado de colectar las cápsulas del año anterior y ya están floreciendo. Esto complica darles mantenimiento. Aunque sin duda, todo el provecho que obtenemos vale el desgaste, tanto de ellas como el nuestro. Si hablamos de desgaste, las Echeverias Cante son las que más sufren año con año. Después de terminar de florecer, es inevitable que se vayan de lado, más por el peso de las inflorescencias que por el gasto energético, como en el caso de las dos anteriores. Quiero mostrarles cómo se ven empezando el año, antes de que les demos mantenimiento, porque en un par de meses ni parecerá que sufrieron tremendo daño. Aún así, son preciosas. Quienes no sufren tanto al generar semillas son la Echeveria Colorata, por tres sencillas razones. Son de las polinosas más vigorosas, de gran diámetro y hojas gruesas. Además, dan de tres a cuatro inflorescencias por temporada, cuando el agua y el peacoqui llegan a dar más de seis. Y por último, sus inflorescencias son delgadas y livianas, a diferencia de que vería Cante con inflorescencias gruesas y pesadas. Llegó el momento de ver las plántulas de nuestras Echeverias pruinosas. Prácticamente todas las que se encuentran en esta germinadora son semillas obtenidas de Echeveria Lawey, aunque la mayoría son híbridos, que como ya mostramos en un video previo, los colibríes se encargan de hacer cuando entran al invernadero a alimentarse del néctar. Híbridos o no, estos seres son fascinantes. Las dejaremos creciendo aquí todo el mes de enero. Tan pronto comience febrero, las pasaremos a macetas individuales, para tenerlas en venta a partir del mes de marzo. A través de nuestra página de Facebook, publicaremos las fechas de la venta del mes de marzo, para que puedan agendar cita para visitarnos y poder adquirir estas bellezas. Por el momento es todo. Muchas gracias por acompañarnos todo el 2021, y gracias por comenzar este 2022 con nosotros. Seguiremos trabajando, mostrarles el progreso, y por supuesto, compartirles todas las experiencias y el conocimiento adquirido en este año que está comenzando. Gracias por vernos. Es de mucha ayuda para nosotros que se suscriban, compartan y le den me gusta a nuestros videos. Ya lo saben, información sobre cactus y otras plantas suculentas mexicanas, aquí, en Vivero Terahuico. Gracias. 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 Gracias.